Hola a todos, es un placer saludarlos. Bueno, ya saben que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes la pueden descargar, código QR, o van al link directamente en la descripción. Hay información al instante de todo el mundo del fútbol. De todo, pero de todo. No solo de la Argentina. No solo de Boca Juniors, que yo, como ustedes saben, siempre hablo de Boca Juniors. Jornada de sorpresas esta mañana aquí en el Complejo Pedro Compilio. Porque Carlos Izquierdoz no va de titular y estará en el banco de suplentes en el partido frente a San Lorenzo. El once inicial que Ibarra empezó a ensayar tiene a Rossi, a Víncula, San Brano por Izquierdoz, un cambio. Rojo y Fabra en la mitad de la cancha. Ahora, Paul Fernández, Varela, Ramírez, que reemplaza al Changuito Ceballos, Oscar Romero, Villa y Benedetto, el once de Boca para jugar mañana contra San Lorenzo. ¿Qué pasó con Carlos Izquierdoz? Hay dos versiones. En una, que el futbolista, por decisión del cuerpo técnico, va de suplente. Y la otra, habla de una reunión de referentes con los integrantes del Consejo de Fútbol por los premios. Por los premios. En lo que fue la previa del duelo frente a Corinthians. Ahora bien, si esa reunión terminó en términos calientes, a Izquierdoz lo tendrían que sacar de plantel. Lo sé, por decirles algo, no tendría que ni ir al banco de suplentes. Pero bueno, la reunión, por lo que yo tengo, no es una versión. Existió, no sé los términos. No sé cómo fue el tema de los términos de las partes. Así que, primera decisión de Ibarra. Mandar Izquierdoz al banco de suplentes. Me parece que es lo más importante de remarcar con respecto a esto. Después, me meto de lleno en el tema técnicos, entrenadores. Los técnicos que hoy suenan, algunos tienen trabajo y otros no. Los que tienen trabajo son BKC Domínguez, los que no, Palermo Almirón, que fue despedido de Lanús. Pero hay un tapado. Aún no sé el nombre, pero hay un tapado. Veremos en qué termina la historia del entrenador. A Ibarra lo van a dejar por varios partidos como entrenador. Así que esta decisión que tomó de sacar los Izquierdoz y de ponerlo a Zambrano, es una primera decisión. Veremos si con el correr de los partidos se mantiene. O si Izquierdoz vuelve a ser titular en el once inicial para lo que será el duelo que tendrá después de San Lorenzo, que es Talleres de Córdoba. Bueno, cuídense mucho. Saben que se pueden suscribir a mi canal. Yo soy Tato Aguiera y hoy le agradezco a Marito, que me grabó acá. Gracias, Marito. Cámara de Torneos y de Teis Sports. Bueno, cuídense. Chau, chau. Chau.